¿Estás listo para elevar tus habilidades profesionales desde casa? Conoce nuestro curso de grúa horquilla 100% online en la plataforma PracticaTest Chile. Este programa está diseñado para que conozcas a fondo la operación y mantenimiento de la grúa horquilla, cubriendo desde la revisión inicial del equipo hasta las técnicas avanzadas de manipulación de carga. Accede al contenido estructurado de manera clara y accesible, presentando principalmente videos interactivos, complementados con textos detallados. Además, puedes revisitar cualquier módulo en cualquier momento para reforzar tu aprendizaje. Con un enfoque en seguridad y eficiencia, nuestro curso te prepara para manejar cada situación con confianza, manteniendo siempre el equipo en condiciones óptimas. Únete a cientos de estudiantes que ya están transformando su futuro profesional con nosotros. Inscríbete hoy y comienza a conocer el mundo de la grúa horquilla con PracticaTest Chile. PracticaTest Chile, tu puente hacia nuevas oportunidades. ¡Te esperamos!